Me muero Me muero Me muero ¿Qué pasa? Voy a hacer lo que hizo Nuestra magasante Dios No hay nada, ¿qué es eso? No es asqueroso Mamadera, mamadera ¡Mamadera, mamadera, mamadera! ¡La boca, la boca! ¡Aquí, aquí! ¡Mierda! Creo que me trae un pelo o algo ahí arriba de la cama ¿Cómo te dormís con comida todo siempre? ¿Qué te pasa? ¡Es que soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Un crack! ¡Sí, Dios! ¡Me quedo así! ¡No! ¡Se te quebró la cabeza! ¡La cabeza te hizo crack! ¡Ya, ya está! Mierda, ya me estaba preocupando que a ver si te tenía que llevar al terapeuta ahí me iba a gastar toda la parra ¡No, no sé! ¡Ya está! ¡Chico lisiado! Troleo de chico lisiado que sale mal ¡Oye, escuchame! ¿No te parece algo raro? ¿O qué? ¿O qué? ¿Y ya tú? ¿Ya no estás durmiendo acá? Primero, porque Yaksu estaba durmiendo con nosotros y segundo, porque papi ni mami ni nadie nos vino a despertar ¡Estamos solos! ¡Es verdad! ¿Y si nos secuestraron? ¡Yo te dije que la película Alien del otro día era real! Esa que me hizo ver Angie que me asusté todo ¡Yo te dije que era real! ¡Es verdad Angie! que aún no debe ser los primeros malditos conmigo no va a haber película ¿Qué es lo que tenemos que tocar el arma? ¡Lo todiaste, lo todiaste! Te troleé Me todiaste Sí, tío, siento que me estoy lluviendo de agua Siento que hoy es un día impotente no recuerdo No, yo tampoco Me vas a salir ¿Papá está dando la cocina? No No sé, vamos a llamarlo papi ¿Por qué no nos vino a despertar? Papi esto es muy raro Casi no puede ser ¡Hoy foto de despeto! Es una falta de respeto ¡Hoy cocha! Papi Es una falta de... ¡Castígame! ¡Castígame! ¿Qué? ¿Qué? ¡Niños! ¿Qué hace? ¿Qué hace durmiendo con la abuela este? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Estamos ejercitando! ¿El qué está ejercitando? ¿Ejercitando qué? ¡Ejercitando! ¿Qué cosa? ¿Movimientos? ¿No es? Ese notaba el movimiento, pero, pero... ¿Ejercitando? ¿Abuela? ¿A vos te...? ¿Abuela, por favor? ¿Abuela? ¿Qué te dije? ¿Me escuchaste? ¿Pero que no se dan cuenta, estúpidos? ¡Que mi cuerpo está hermoso, gracias a él! ¿Qué? ¿Qué? ¡Abuela, callate! ¡Si tenés como 80 años! ¡Papi! ¡Ay! ¡Papi! 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 ¡La abuela metiste el día 5 años! ¡Encíle algo! ¡Te torió! ¡Te torió! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! La pastillita, abuela! Creo que la abuela se esta olvidando de tomar la pastilla Y por eso esta así No se acordará a alguien Pero no me acuerdo de a quien Sí, a mí también ¿Qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos solos, te tengo que hacer ¿Por qué la gente votó? ¿Por qué la gente quería que se vaya? Creo que podemos hacer La gente votó por la abuela Sí, creo que podemos llegar a ser que vuelva, mami No sé, 10.000 likes y lo puedo llegar a pensar 10.000 likes ¿Te imaginas las dos? ¿Las dos juntas? ¡No, madre mía, abuelo! ¡Maré mía, es casi! ¡10.000! 10.000, 10.000, 10.000 Y escuchame, es casi, es casi Porque hay gente, hay gente Quiero decir algo, hay gente Que ve que llegamos a los 10.000 Y no le da like, o sea, son malas personas No le da like, dice, ah, ya llegaron a los 10.000 Entonces no le voy a dar like, no, tienen que dar like igual ¡Denle like! ¡No, no puestan nada! ¡Es gati! Es gati como la diabetes ¡Déjen de gritar, por favor! ¡Denle likes! ¡No! ¡Adiós! Siempre, es casi, siempre quise probar A ver cuánto sería el máximo O sea, el máximo Creo que nunca superé mucho Así que, ¿cuánto sería el máximo? ¿Te imaginas que cada, te imaginas que cada persona que ve el video le dé like? ¡Oh, no períamos YouTube! ¡Ese es un sueño! ¡Ese es el sueño de todo el YouTube! Creo que haría el mejor capítulo del mundo Es más, le sacaría la nueva serie ya mañana Me podría feliz ¡Oh! ¡Le había, había un capítulo en 2.0! ¡Ya está! ¡No! ¡Shh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Yaksu? Y es que me siento solito Y no tengo a nadie ¡Yaksu! ¿Qué pasa que estás tocando el piano acá tan solo, tan aburrido, tan triste? Que me siento triste ¿Por qué, Yaksu? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Extraño a mi papá Mi papá me trataba bien Pero a mi mamá no Mi mamá es una hija de su madre ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Abuelita! ¡Te vas a caer, abuelita! ¡Papi! ¡Ayudala! ¡Ajudala! ¡No! ¡No! ¡No miramos! ¡Ay qué vida! Cójame la mano! ¡Cojame la mano! ¿Qué le pasa? ¡Me da la impresión! ¡Mira que se cae casi! ¡Abuelita! ¡No te caiga! ¡Ahí la salvó papi! ¡Cállate! Bueno, bueno, está bien ¡Ey, Yaksu! ¡Iradio! ¿Qué? ¡Me acodí! ¿Qué te acodaste? ¿De qué? ¡Espera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Venga, venga! ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Ya sé! El día de la marmota Mira, por eso está acá colgando Aparte, aparte de eso Oye, ese compañero es de papá Mentira ¿Qué hacemos ahora, Sirio? No le preparamos nada Escúchame, Sirio Tengo una idea Mira, a ver Ve arriba y listado Y yo ya estamos preparando un par de cosas No, no, pero pará Tenemos que hacer algo casi antes de eso Tenemos que... Hay que llamar a Angie ¿Cómo no va a estar el ecupeño de papi? Tiene que volver Tiene que volver ¡Tiene que volver! Y luego vamos a pedir meter el iPad Que vuelve, va Que vuelve, va Llamala por teléfono Esperá No, la voy a llamar yo La voy a llamar yo Vení, vení Ahí está Cuatro, cinco, ocho Ahí va ¡Eres el número real! Cállate Hola 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 ¡Ay, yo te estoy esper... ¡Ay, yo hice el ecupeño de papá! Tienes que venir a casa rápido Venite Bueno, sí, sí, sí ¡Dame dulce! Va a venir o qué va a hacer Es casi que dice que le traigan dulce Sí Bueno ¿Va a venir? Sí Bueno, vení, dale rápido Ya te estoy hablando Bueno, mierda Callate Callate Chau Chau ¡Ay! ¿Por qué hice mal? ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Que me trata mal! Es casi... ¡Ay, Diosito Jesús de los astos! Hola ¿Eh? ¿Qué? Creo que están tocando... ¿Están tocando la puerta? ¡Ay, sí! 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 ¡No se me va a casar! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es mía Ahora sí ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Venga! Tenemos que ir a la cocina Tenemos que preparar algo a papi Yo lo voy a ir a llamar Vamos a preparar el desayuno Así ¡Pero dame mí! ¡Es el cupido de papi! ¡Eh, cupido de papi! Es casi... Poné tortas por todos lados Todo ¡Ay, sí! Voy a ayudar a la cocina Yo lo voy a traer a papi Y a la abuela Ah Angie, tenemos abuela ¿Por qué hay sangre? Eh, una larga historia en el capítulo Creo que fue como cuatro capítulos atrás Que es casi, bueno, se vistió de mujer Y pasaron cosas muy raras No, no cuente, no cuente Si hay gente que no lo vio, no cuente Bueno, bueno, bueno Para, 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 para Vos no habrás estado con chicas, ¿no? Eh, me voy a buscar a papi Que hoy es el cumpleaños del papi ¿Qué? Es lo que importa ¿Qué es que hijo de puta? No, hoy es el cumpleaños del papi Es lo que importa Después hablamos de eso, Angie Yo te extrañé mucho Y pasaron muchas cosas Porque me dejaste solo Y yo no sabía qué hacer Y dejaste solo Me abandonaste ¿Qué querés que haga? Yo no subo la culpa Listo, listo Angie, vení, vení Perdón, perdón No 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 ¿A dónde vas? Saludar a papi Bueno ¡Papi! What the fuck? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con la abuela? ¡Es tu regalo! ¡Eh! ¡Ey! ¿Abuela qué estás haciendo con papi? Ah, Angie, te presento Ella es nuestra nueva abuela provisoria Hasta que la gente lo decida en los comentarios ¿Quién es esta morra desnutrida? ¡Ay, Dios mío! ¡Vientela! ¡Ey, hija! Claramente Ojo, ojo, eh Ojo, abuelita Que me vas a hacer un pago Ojito ¡Perro, cállate, Ruperto! Ahí está Papi ¿Cuándo ha venido Angie? Eh... Recién Porque Hoy es tu cumpleaños Y te preparamos una sorpresa Vení, papi Vamos abajo Vamos Te has acordado Obvio, como no me voy a acordar Callate vieja de crepita Hoy no es tu sorpresa Vamos abajo Vamos Papi, mira Papi Mira lo que te preparamos Que asco Callate vieja de crepita Mientras voy al baño Espéreme Escúcheme mierda Voy al baño Premio Esa es la zona del caldero Te va a cagar en la caldera No, madre mía No, yo pedo Que asco Vamos a cantar el feliz cumpleaños Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Ey vieja Hablale bien a papá Cuida papá Yo no puedo creer que hayas cambiado de la conejita por la vieja esta Yo no la puedo creer 10.000 likes Diabetes Diabetes gratis El que hace bien a mis artrias El que hace bien a mis artrias Que asco Que asco Esto no puede ser ¿Y dónde está? Ahí llora No puede ser Ay si Creo que se fue al baño de verdad Si, si Si Una cosita Yo le ayudo, yo le ayudo Entre mujeres nos entendemos Cásate No le va a contagiar la menopausia Allá no está, está acá abajo Bueno Ay Una pregunta a título personal ¿Vosotros creéis que esta puede ser una mejor mamá que la conejita? Es que nosotros no podemos decir eso Lo deciden en los comentarios Si Es verdad El caldero ha hablado Si el caldero habla Vosé obedece Vosé tiene que obedecer al caldero Vosé tiene que obedecer al caldero El caldero habla Vosé cala boca Filo de puta conche Tu madre cala vieja de mierda Entendido Vosé Entendido Así que en los comentarios van a decidir Si vamos a buscar a otra zorra O traemos al antiguo O nos va a la vieja de mierda No se entiende un carajo lo que dije Basta ¿A quién lo dices vieja? Solo tengo 90 años No, mirá Casi parece que los brazos tienen el dinosaurio Mirá, parece un dinosaurio Es verdad Son pequeñitos No Bueno, basta Vamos a comer torta Chau Chau Chau